Y cambiando de tema, van a ver ahora por qué muchas personas en Colombia se están cayendo a golpes, se están dando durísimo y lo increíble es que no son rivales ni se odian, sino todo lo contrario. Diana Rincón nos cuenta qué es lo que está pasando ahí. Un club de pelea como terapia antiestrés. Por diversión, para divertirse y distraerse. A puñetazos, hombres y mujeres se enfrentan para liberar adrenalina. Eso es de verdad, eso es en serio, eso uno siente los golpes en todos lados. Se trata de la noche de guantes, enfrentamientos que tienen lugar en un improvisado ring callejero. No va a haber cuchillos, no hay armas, son guantes, puños, que todo quien está peleando bajo un objetivo que es distraerse un poco. Parcerito, vamos a hacer la oración. Tom Sawyer, presidente del club, da paso a la pelea con una oración. Anten unida la comida del payaso. Pegarle a alguien es relajarse, aunque no lo creamos. ¡Llega! No, si llega la policía, pues tratamos de demostrarle a la policía que no son peleas callejeras, sino un momento de esparcimiento con nuestros hermanos. El enfrentamiento tiene tres rounds. Un round dura hasta que el juez lo considere no más de 20 segundos. En el grupo hay personas muy valiosas. Está desde un gerente de una empresa, hay médicos, hasta personas que trabajan al diario haciendo domicilio. Los peleadores dicen que se trata de una hermandad, pues además de los puños, son aficionados a las motocicletas y recorren el país haciendo obras sociales. No solo es montarnos en una moto de alto cilindraje o de bajo cilindraje, que también la adrenalina de nosotros va en nuestro corazón. La terapia antiestrés es gratis. Solo basta con unirse al club en el que aseguran no hay personas violentas, sino solo arriesgados que buscan dirección. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Este club se formó hace casi 20 años haciendo obras sociales, pero recientemente fue que comenzaron a realizar esta terapia de puños para, según ellos dicen, liberar tensiones y estrés. Gracias por ver el video.